Un adolescente de 17 años es el menor palestino número 20 que muere por fuego israelí en lo que va de 2023, es decir, apenas cuatro meses. Según el Ministerio de Salud palestino, el joven recibió un disparo en la cabeza durante una nueva redada del ejército israelí en el campo de refugiados de Akabat Yaber en el área de Jericó. Las autoridades sanitarias confirmaron que otros seis civiles resultaron heridos, mientras que otros tres palestinos fueron detenidos. Este campamento ha sido objeto este año de varias incursiones de las fuerzas israelíes que alegan buscar a palestinos sospechosos de participar en ataques recientes. Bajo ese argumento, desde hace diez días, entrar y salir de Jericó se ha convertido en una odisea por los fuertes controles impuestos por el ejército de Israel que ha generado bloqueos en el tráfico durante varias horas. Los palestinos del lugar denuncian que se trata de un asedio sofocante que afecta también al comercio de Jericó, una ciudad turística habitualmente más alejada de la violencia armada en la Cisjordania ocupada. Pero no solo en Jericó se produjeron redadas esta mañana, tras otras operaciones en Jenin, Belén y Beit Yala, el ejército israelí reportó la detención de al menos 17 personas y la confiscación de armas. La agencia de noticias palestina Wafa, por su parte, afirmó que un joven de 20 años resultó herido en Beit Yala y que los soldados israelíes arrojaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras cerca del hospital gubernamental, hechos sobre los que Israel no brindó mayor información. Así, ya son 102 los palestinos fallecidos por fuego israelí en 2023, mientras que 19 civiles han muerto del lado israelí en ataques palestinos, cifras que marcan el inicio de año más sangriento desde la segunda intifada.